Hola, hola, aquí estoy en CVS para mostrarles cómo va a poder llevarse vitaminas de la marca Vita Fusion a excelente precio a partir de mañana, primero de enero. Vamos a ver que les muestro. Aprovecho de mostrarles que aquí alguno de los productos de la Asper Cream Flexi Motion sigue con el 75% de descuento, aquí sí están marcados, aunque parece ser que el reembolso de Ibota ya no está. Igualmente, vean, saben $19.99 a $4.99. No está mal si es un producto que necesita. Se nos ha anunciado que las vitaminas Vita Fusion, que incluyen las Little Critters, estarán como están ahorita a compra una y la segunda queda con el 50% de descuento, pero llegará a todas las cuentas un cupón de $10 por la compra de dos. Si le interesan vitaminas de niños, ahorita les muestro cómo le quedaría el precio de estas después del cupón de $10 y de un reembolso que tenemos en la aplicación de Ibota o de Ibota. Estas multivitaminas de niños tienen un precio en esta farmacia. Recuerde que los precios varían por tienda de $8.79 por la primera y se lleva la segunda con el 50% de descuento. Esta promoción está válida del 12 al 31, o sea, sería hasta ahora, pero va a continuar de la semana del 1 al 7 según el circular de CVS. Espero haber dicho CVS porque estamos en CVS. El cupón aplica para todos los tipos o todas las variedades de vitaminas Little Critters. Aquí hay una de vitamina C que cuestan casi $20. No en esta tienda, pero hay tiendas que hay vitamina C de niños de $6.79. Lo más económico que hay aquí son estas multivitaminas de $8.79. Con esa promoción y el cupón digital estaría pagando $3.18 por estas dos multivitaminas, pero luego va a enviar su recibo a la aplicación de Ibota o de Ibota, a donde estará recibiendo $2.50 por cada una de estas. Quedándonos así con una ganancia, me parece que de, ya les hago las cuentas. Me parece que de $1.81, pero ahorita les confirmo. Así es correcto. $1.82 de ganancia por estas dos vitaminas. El ejemplo que les estoy dejando, como vieron, es en el precio de $8.79, pero si a usted no le interesan vitaminas de niños, van a estar participando también toda la Vita Fusion. Ahorita les voy a enseñar qué otras variedades hay. El cupón digital de $10, así como el reembolso de Ibota, también aplica para las Vita Fusion de adultos. Este es un ejemplo de esta vitamina C de 500 mg. Estas están a un precio de $16.79, así que luego de hacerles las cuentas, después del cupón digital y del reembolso de Ibota, estarían quedando en $5 cada una. La verdad, la verdad, no es un mal precio. Así que puede aprovechar, ya sea de que le queden gratis y con ganancia la vitamina de niño, pero si no es un producto que va a utilizar, puede aprovechar de comprarse vitaminas para usted. Yo particularmente voy a tratar de encontrar en esta tienda, no hay, pero de encontrar las gummies de Cranberry de Vita Fusion. Son excelentes para el sistema de la vía urinaria. Así que yo ese cupón lo voy a tratar de aprovechar con esa, pero si tiene niños, si quiere darles uso, también. En esta tienda tampoco hay vitaminas D3, que son otras que están quedando en excelente precio. Nos vamos a ir a otro CVS y tal vez ahí les puedo mostrar qué otras variedades van a estar participando. Vamos. Estamos en otro CVS donde les voy a mostrar otras variedades que puede aprovechar con el cupón de 10. Yo particularmente voy a aprovechar, estas son las Cranberry que les mencionaba. Estas están a $15.79 y luego de el cupón y el reembolso en Ibota, nos quedan en $4.34 cada una. Vamos a ver si aquí tienen más variedades de vitaminas para niños. No soy experta en el tema de CVS, como algunas de ustedes ya sabrán, pero esta promoción la puede pagar con extra bucks si los tiene. Como verán en esta tienda ya no hay nada de vitaminas de los Little Critters, por lo que yo les recomiendo que vaya a su aplicación de CVS y si es un producto que le interesa, vea en qué otras tiendas cerca podrían haber disponibles y no se esperen mucho para ir por ellas. Esperemos que las tiendas las reabastezcan, pero si no es así pues va a ser de comprarlas temprano en la semana. Así que por el momento eso es todo. Les deseo feliz año, que estén bien y que el año nuevo nos traiga mejores ofertas. Bye.